Imagina mucha diversión. Imagina seis casinos en Arequipa. Imagina las mejores máquinas y en cada una una emoción diferente. Imagina recibir el mejor trato y excelente servicio. Imagina ganar hasta 400.000 soles. No lo imagines más. Encuéntralo en los casinos del Grupo Portal. Grupo Portal. Expertos en Diversión. Hola, soy Gustavo Mayer y represento al Grupo Portal. El grupo más grande de casinos en Arequipa. Con seis casinos para su comodidad. ¡Los esperamos! Grupo Portal. Expertos en Diversión. Hola, soy Gustavo Mayer del Grupo Portal. En esta oportunidad vengo a presentarles las mejores promociones del grupo para su diversión. En este mes regalamos hasta 400.000 soles. ¡Realmente buenísimo! Y no te olvides que las promociones son independientes para cada casino. Grupo Portal. Expertos en Diversión.